Y esto es para Arturo Ortiz y las estrellas del lector Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras, comprende Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos un capítulo a este amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como a vos, mi décimo Tú como a ti, lo máximo Te dijiste bien, por tanto tiempo Yo te creí Y en tu papel sos tu única Yo solamente te aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Para el mercenario Javier Revilla Universidad de Silverwood Y para la famosa Litchi Y su amor, el Loco Barrera Estrella del éxito Una novela tan difícil de contar Escribimos un capítulo a este amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón lloraba de dolor Yo como a vos, mi corazón Yo como a vos, mi décimo Tú como a ti, lo máximo Yo como a vos, mi décimo Y en tu papel sos tu única Yo solamente te aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo